Música Creo que es de 1989 Vamos a darle start Vamos a ponerle fichas Creo que tenemos 9 créditos Bueno Es de un guerrero Que paga Hacha Así que vamos a hacer un poco de ruido Bueno vamos a darle Captamos Cargamos un poder creo A ver Vamos a cargar un poder Cargamos un poder Si pegamos un fuego a ver Un poder que pegamos un poco Cubra el fuego Salió una versión por la family Ahora vamos a agarrar las cosas Que queda totalmente distinto El de la familia Que parecido a la familia Y No 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 sé si se convierte después en haber más poderes, si tira más poderes, estoy jugando con los botones, si tira más poderes, si tira más poderes. Ahora vamos a hacer una acción a la altura 2B. Acá llevamos la parte que no sé qué hay que hacer, que me salió por acá. Ahora pasamos. Vamos a hacer una acción a la altura 2B. Ahora vamos a hacer una acción a la altura 2B. A ver, en la esquina. A ver, en la esquina. A ver. A ver, en la esquina. Si no, nada, no sabía, lo estaba probando. A ver, en la esquina, solo para el jefe. Para el jefe, sin ante la patraca. A ver, en la esquina. A ver, en la esquina. A ver, en la esquina. A ver, en la esquina, siempre tan fácil, por favor, amigo. Pues fácil, parece fácil. Hay que jugar bien. Bueno, se atildó, no sé qué pasó, amigos Se me atildó el juego Acá lo arreglé Se me vuelve a atildar, no sé con un botón Ah, se hago para arriba, se atildó No, no sé qué, no sé qué No sé qué Me he quedado, no sé qué Me he quedado, no sé qué Se le da un poco No sé qué, no sé qué No sé qué esta lucha nos matamos pasamos a fantasia pasamos al nivel amigos pasamos al segundo nivel en el sky en una cadena Ah, dice. Bueno, no puedo, amigos. Me escriben en serio, amigos. Compartan. Dejen su like. Que se pueda minerlo en tu primera, amigos. En la descripción del video. En el abajo. En la descripción del video. Está la foto del juego. La foto del marcucho. Es el año del juego. En todos mis videos. En todos mis videos. En cualquier video del juego. En cualquier video del juego. En la foto del marcucho. En el nombre del juego. Y el año del juego. En el juego. En el juego. En la foto del marcucho. 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 En la foto del marco. En la foto del marcucho. En toda foto del marcucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que puedo matar? Ah, mira... ...es bastante fuerte Bueno, ahora que sea fantástico, como es Bueno, nos llevamos bastante lejos Vamos a jugar un ratito más Cinco minutos más Vamos a ir en play Ya estamos jugando bastante Ya le mostré el juego Le voy a mostrar la tercera pantalla Vamos a ir a la segunda Se mueve y se pega Me encargo la del cielo Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos ¿No? ¿Pero qué te puso? ¡Suscríbete al canal! ¿No es genial? Definitivamente. ¿Qué pasa esa escena? ¿Crees que lo hayas miles de ahí? y no puedo tomar una cera de agua me ha caído el agua, me ha caído el beso me ha caído en estas árboles, me ha caído en estas árboles me ha caído a su madre triste cada vez se va poniendo mal despido en dos de los 10 y 90, cada vez se va poniendo mal despido la fantasía que va pasando, se va poniendo mal despido una ratito o más tres minutos más No hay, no hay miedo. No escribanse, comentes. Por favor, comente. No digan algo. No se ha marquete. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No lo mía. Te pega la bola y te saca de miedo entero. Nos matamos amigos. Bueno, le voy a mostrar el cuarto nivel. Llegamos hasta el cuarto nivel, parece... A ver, a ver como es. Llegamos a nuestro y terminó el gameplay. Hasta acá llegamos. Quédense amigos, nos vemos. Llegamos hasta el cuarto nivel, gracias. Le ponemos pausa. Bueno, acá se terminó el video. Se terminó el gameplay. Nos vemos en el próximo video. Cuídense amigos, saludos. Saludos a todos. Y bueno, chau.